Desde la Oficina de Relaciones Internacionales queremos invitar a todos los estudiantes neogranadinos a participar del curso internacional de opción de grado denominado Misión Internacional en Gerencia de Proyectos y Pensamiento Estratégico. Este es un curso que va a permitir que los estudiantes de pregrado de cualquier modalidad presencial o a distancia puedan tomar su opción de grado en una de las mejores universidades de Estados Unidos, la Universidad Central de la Florida. Esta es una universidad reconocida por su alta calidad académica. Ha formado a los mejores expertos internacionales en temas de gerencia de proyectos y pensamiento estratégico. Los estudiantes interesados en adquirir competencias internacionales que puedan aplicar a su vida laboral podrán tomar el curso del 14 de junio al 21 de julio en modalidad remota. Para poder aplicar este curso deben cumplir con unos requisitos mínimos. Lo primero, tener o haber cursado el 70% de los créditos académicos del programa en el que se encuentran matriculados. Segundo, no haber tenido investigaciones disciplinarias abiertas o en firme. Y el tercero, no presentar bajo rendimiento académico. Esta es una opción de grado que va a permitir a los estudiantes contar con competencias internacionales y una certificación de una de las mejores universidades del mundo. Podrán inscribirse a través del correo electrónico, encontrarán toda la información en sus correos, fechas de convocatoria, formularios de inscripción y requisitos o en el link que está apareciendo a continuación. Los invitamos a participar de esta gran oportunidad académica. Los esperamos.